Música Nosotros somos la Escuela de Capacitación Laboral San Martín de Porres que estaba ubicada en la calle Emilio Crudón con Colón pero fue reubicada aquí en la Bienvenido Fuerte Duarte frente al Hotel Alba Esta es una escuela donde se imparten cursos de repostería, belleza, lencería del hogar, manualidades, entre otros para personas de 14 años de edad en adelante Estamos invitando a la comunidad de Lensánchez San Martín y a todas las zonas aledañas a que vengan aquí a inscribirse en un curso de estos totalmente gratis y avalado por el Ministerio de Educación y como iniciamos en esta semana la docencia pues tenemos la oportunidad de acatar a todas las personas que deseen hacer un curso de estos que se imparten aquí y luego serán entonces proficiarios de su propia empresa ¡Gracias!